Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros y es que hoy les traemos buenas noticias para todos aquellos emprendedores, ¿verdad? Hoy es la oportunidad de estar atentos y es que Claro Nicaragua, ¿verdad? Claro Empresas va a inaugurar lo que es la edición Conectate con lo Tuyo y hoy nos trae información valiosa Roselyn Peralta y es analista de Trade Marketing que nos va a hablar un poco acerca de lo que es esto, emprendedores nicaragüenses, Conectate con lo Tuyo Buenos Días, gracias por estar acá con nosotros Hola, buenos días, muchísimas gracias por el espacio y como bien dijiste, este año lanzamos la quinta edición de Conectate con lo Tuyo un programa que se abre a todos los emprendedores que quieren hacer crecer sus negocios y Claro Empresas en pro de apoyarles a todos estos emprendedores nicaragüenses en el crecimiento de ellos y de potenciar todas sus habilidades Abrimos esta quinta edición con la idea de brindar 50 becas de hecho este año es el año en el que más becas vamos a brindar y es una semana de talleres en diferentes temáticas imagen corporativa, finanzas, crecimiento de líderes y marketing digital que es algo que está muy a la vanguardia y Claro Empresas también quiere hacer mucho énfasis en el tema de la ciberseguridad que es algo que está pasando mucho a muchos emprendedores les está pasando el tema del robo de cuentas o las desvinculaciones entonces también queremos tratar de, siendo una empresa innovadora y con tantos productos de tecnología a la vanguardia queremos también hacer énfasis en este tema de ciberseguridad Claro Nicaragua como siempre innovando y trayendo sorpresas para nuestros amigos que nos están sintonizando el día de hoy de igual manera quiero comentarle que tengo a María Mercedes Morales acá en el set el cual analista de comunicación corporativa de Claro y nos va a comentar más acerca de Conéctate con Claro Conéctate con lo tuyo Conéctate con lo tuyo Es súper contento desde Claro Nicaragua como Claro Empresas y como empresa socialmente responsable y a través del gran portafolio de soluciones de Claro Empresas lanzar esta quinta edición para todos nuestros emprendedores y emprendedoras nicaragüenses esta es una oportunidad que no se pueden perder son capacitaciones que lo van a impulsar a desarrollar sus negocios a llevarlo al siguiente paso, al siguiente nivel conocer de las nuevas tendencias que existen en el mercado y por supuesto conocer también del gran portafolio de soluciones que Claro Empresas tiene para todos ellos Chicas, coméntame un poco quién puede ganarse estas becas cómo puedo yo, un ejemplo, ir a Claro Nicaragua y decir yo quiero una beca porque estoy comenzando un negocio Mira, te cuento, ni siquiera necesitas ir a un centro de atención simplemente ingresa al sitio web conectateconotuyo.com.ni ingresas todos tus datos y ya quedas en el registro de todos los emprendedores nosotros tenemos las inscripciones ya abiertas hasta el 31 de octubre y el primero de noviembre vamos a hacer la selección de los 50 becarios aquí hacer un poquito de énfasis a realmente ponerle amorcito a poner la descripción de tu negocio ser bastante explícito sobre a qué te dedicas, cuál es tu rubro cargar una imagen de tu producto y vuelvo y repito a ser bastante explícitos para que al momento de la selección pues tengamos mucha más información acerca del rubro del negocio Son 50 becas, pero si alguien no queda en esas 50 becas, ¿pueden aplicar? Es decir, tenemos abierto el cupo ilimitado y luego hacemos la selección de los 50 emprendimientos entonces ahí también vuelvo a hacer énfasis en ponerle amorcito a la descripción y no pasa nada si este año no lograste quedarte con la beca el siguiente año volvimos a abrir nuestra sexta edición próximamente y es algo que vamos a mantener en el tiempo siendo responsables y queriendo apoyar al crecimiento de todos estos negocios Muy bien, ¿cuándo comienza lo que es Conéctate con lo tuyo? ¿Cuándo comienzan estas charlas motivadoras, por decirlo así? El 6 de noviembre es una semana completa de talleres entonces la llevamos desde el 6 al 10 de noviembre haciendo la inauguración y luego un cierre bonito después de haber tenido toda una semana llena de tantos aprendizajes Es súper importante que todos los emprendedores que estén interesados en participar en esta quinta edición tengan la disponibilidad de asistir a todos los talleres todos los días es muy importante para que así no desaprovechemos esta oportunidad y podamos todos los emprendedores que nos acompañen acompañarnos y aprender de cada uno de los ponentes que van a estar en cada una de las charlas durante esta semana entonces es súper importante que ustedes como emprendedores tengan la disposición y la disponibilidad de tiempo para acompañarnos durante esos 5 días que vamos a tener estos talleres es súper importante, ustedes desde ya pueden inscribirse en el sitio web conéctateconlotudio.com.ni y por supuesto ser parte de este bonito proyecto que ha transformado realmente la vida y los negocios de cada uno de los emprendedores Correcto, entonces el compromiso de Claro Nicaragua es apoyar a los emprendedores como tal pero en esta semana, en esa semana que van a tener ellos hay algún invitado especial, que como tal las personas que van a estar ahí aportando un granito de arena para que estos emprendedores sigan con la lucha y salgan adelante Tenemos ponentes tanto nacionales como internacionales dedicados a cada uno de sus rubros como te mencionaba, imagen corporativa, finanzas para tu negocio ciberseguridad, exportación, crecimiento de líderes porque si bien sabemos hay muchas habilidades que debemos de tener para manejar un negocio también nosotros mismos debemos ser buenos líderes así sea un negocio con una sola persona o con muchas personas aprender a liderar una empresa y en ese sentido tenemos diferentes ponentes especialistas cada uno en sus temas Perfecto, en comparación con el año pasado ¿Cómo creen que va a estar ahora? Conéctate con lo tuyo Conéctate con lo tuyo Conéctate con lo tuyo Bueno, cada año hemos venido mejorando la verdad un montón y hemos transformado increíblemente a muchísimos emprendedores de nuestro país año con año sabemos que las tendencias tanto en marketing digital temas de importación temas de liderazgo también se han venido transformando entonces nosotros también hemos venido innovando en cada uno de los talleres y las capacitaciones que les estamos brindando a los emprendedores va a ser una experiencia muy bonita así que le invitamos, le animamos y reiteramos esa invitación para que sean parte de esta quinta edición de este programa Conéctate con lo tuyo que realmente pues han sido cinco ediciones maravillosas en las que cada uno de los emprendedores han aprendido de diferentes temas de finanza de el tema de la gestión de precios también de promociones y muchas otras cosas que les son súper útiles en sus negocios Al final del curso al final de esta semana ¿verdad? los beneficiarios en este caso las personas emprendedoras ¿qué reciben de parte de Claro? Sobre todo el conocimiento que ya tuvieron toda la semana que es algo muy importante pero adicional en el sitio web siempre tenemos el directorio de todos los emprendimientos entonces es una forma de apoyar a promover la carga de todos estos emprendimientos que van a quedar o que ya pasaron por los talleres para que sí tengan una referencia los nicaragüenses de a qué sitio me voy a dirigir si quiero buscar XY negocio Es muy importante también que muchos de ellos de esos emprendedores se vuelven proveedores de la marca en diferentes rubros y productos y sobre todo les ofrecemos también soluciones empresariales para que tengan mejores tecnologías en sus negocios así sean pequeños o grandes negocios tengan mejores tecnologías les ofrecemos soluciones adecuadas a sus negocios Ustedes le dan como seguimiento a estos emprendedores que trabajan con ustedes aparte de igual manera porque están como vendiendo la marca como tal entonces ellos aparte de haberse capacitado ustedes vienen y le siguen dando apoyo Así es brindamos apoyo brindamos servicios adecuados a sus negocios y en este año vamos a a tener muchas más sorpresas con Conectate con lo tuyo para que todos esos emprendedores siempre estén pendientes de todas las soluciones de Claro Empresa Perfecto chicas vuelvan a darnos la invitación ¿verdad? para cuando hacer en las redes sociales ¿cómo pueden aplicar? Conectateconlotuyo.com.ni es el sitio web al que puedes acceder dejando todos tus datos la descripción del negocio y adicional una imagen de tu producto Reiterarles la invitación tienen hasta el 31 de octubre para hacer su inscripción dentro del programa Conectate con lo tuyo y también les hacemos una invitación a todos las y los nicaragüenses que nos ven a través de la pantalla a que consumamos local a que apoyemos a todos nuestros emprendedores nacionales y que promovamos por supuesto el consumo de lo nuestro así que les reiteramos la invitación para que formen parte de esta quinta edición del programa Conectate con lo tuyo Muy bien así es claro ¿Quieres decir algo? Sí tomar en cuenta que es a nivel nacional es decir todos los emprendedores a nivel nacional pueden aplicar al taller siempre y cuando como decía María Mercedes tengan la disponibilidad de toda esa semana venir y recibir toda esta información enriquecedora No, yo creo que no hemos dicho algo muy importante el horario de esa semana que ellos van a estar capacitándose y dónde va a ser realmente esta semana de capacitaciones Va a ser presencial vuelvo y repito del 6 al 10 de noviembre de 8 de la mañana a 2 de la tarde Ok, ¿en dónde va a ser exactamente? En el Centro de Innovación Zamora Terán Ok, a la hora de que ellos quieran inscribirse en la página web ¿qué tantos requisitos ustedes le piden? Es súper sencillo simplemente nombre, apellido número de teléfono un correo electrónico y la descripción del producto más la imagen ¿quiere decir algo más? Así de sencillito como decía Rosalyn ustedes pueden formar parte e inscribirse en el sitio web de Conéctate con lo tuyo para que formen parte de esta quinta edición les reiteramos la invitación recordarles el tema de la disponibilidad por supuesto de tiempo durante esa semana de capacitaciones e invitarlos por supuesto a que se capaciten y formen parte de este bonito programa que realmente ha transformado la vida de muchísimos emprendedores de nuestro país Al finalizar estos cursos ustedes brindan algún reconocimiento Así es si tenemos un reconocimiento como te decía en el cierre de todos los programas vamos a tener una bonita ceremonia y su reconocimiento Perfecto entonces ya saben lo que es claro Nicaragua siempre comprometido verdad a sus clientes de igual manera para estos emprendedores esta es una muy buena noticia hay que aprovecharla porque no todos los días se ven esta motivación para estas personas emprendedoras no sé si quieren agregar algo más chicas al respecto bueno reintérenos la invitación porque tal vez hasta ahorita están comunicándose o conectándose con canal 12 poniendo pasando al canal y ven a las de claro y dicen claro siempre trae buenas noticias para nosotros reiteramos todos los emprendedores a nivel nacional que quieran llevar sus negocios a otro nivel claro empresa está abriendo la quinta edición de conectate con lo tuyo y podés participar ingresando conectate con lo tuyo punto com punto ni dejando tus datos y podés ser uno de los ganadores de las 50 becas para toda esta semana de talleres para hacer crecer tus negocios ya saben que en las imágenes verdad estaban cómo aplicar nuevamente a lo que es conectate con lo tuyo con claro Nicaragua ahí pueden ver todos los requisitos de igual manera como las chicas comentaban no es mucho solo que se sorprendan que quieran participar y que tengan disponibilidad de tiempo para esa semana poder gozar y de igual manera ustedes saben que vivimos en lo que es una era que cada vez se hace más digital verdad más importante el mundo es un entorno de cambios como tal verdad constantes de igualmente social tecnológicos culturales y hay que aprovechar estas promociones y estas oportunidades que claro Nicaragua nos trae muchísimas gracias chicas por traernos esta información bastante valiosa como siempre he dicho claro Nicaragua una empresa bastante responsable y que nos trae esta oportunidad para salir adelante en nuestros negocios porque no está de más verdad consejos y motivaciones para poder salir adelante con nuestros proyectos nosotros vamos a una pausa comercial regresamos con más de su revista buenos días Nicaragua reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal 12 Nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni no 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 ti